No me miren así, si no saben nada de mí Estas cosas van mal y algo no tiene que mejorar Ojalá sea así, si mi vida esto es todo por ti ¿Dónde van? ¿Dónde van los cuentos de princesa? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que me pertenece? Es que toca a ti a quien no estás Empieza el tic-tac en mi interior Ya nada es capaz de darme algo más, pierdo la razón Porque si no estás, ya nada es igual I am a, I am a, oh Me dejaste embocar Antes de que me dé cuenta Tanto que yo dejé Por hacer por ir tanto Trae de ti ¿Qué te ibas a hacer? Para mí, de mí, por mí ¿Dónde van? ¿Dónde van los cuentos de princesa? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que me pertenece? Es que toca a ti a quien no estás Empieza el tic-tac en mi interior Ya nada es capaz de darme algo más, pierdo la razón Porque si no estás, ya nada es igual, hay amor, hay amor Desperto cada día que no estás Empieza el tic-tac en mi interior Desperto cada día que no estás Empieza el tic-tac en mi interior Desperto cada día que no estás Empieza el tic-tac en mi interior Ya nada es capaz de darme algo más, pierdo la razón Porque si no estás, ya nada es igual, hay amor, hay amor Desperto cada día que no estás Empieza el tic-tac en mi interior Cada día que no estás El tic-tac empieza Cada día que no estás El tic-tac empieza El tic-tac empieza